La piedra apuesta justamente en la entrada David, por cada desahucio una canción Contra, por cada canción una conciencia Por liar, por cada conciencia un corazón Contra la banca de Satán en coalición Resistencia ¿Cómo puede dormir por la noche un policía que desahucia? Sabiendo que ha hecho él la fechoría Dígame señoría, si a usted no le dolería Que vinieran a quitarle su casa, a robarle su vida José Luis es un hombre honrado, ejemplo claro de superación Es inspiración para el ser humano, está enfermo Pero eso no le convierte en un ser indefenso Al que pueda vacilarle un banco José Luis pagó un seguro, ahora le quieren estafar Quitarle hasta el último duro es lo que suena Continúen, seguimos la sintonía de Radio Clara Seguimos libre directo a este spike que dediquemos a las entrevistas A la vuestra participación Y hemos tenido por así una sorpresa al estudio Y vamos a aprovechar de esta sorpresa Porque la semana pasada volíamos hablar Con los compañeros de la plataforma De afectados por la hipoteca de Valencia No va poder ser Porque las dates que pillaba Nos pillaba a todos un montón marejados Y para así tenemos a Paco Paco de Pavalencia Buen día Paco Buen día Buen día Anem a aprofitar de ella Porque ya hay cosas que contar y que explicar Encara que la semana que ve Tenga mes tens para aprofundir Sí, efectivamente Esperamos la semana que viene Poder profundizar más En los temas del tema de la vivienda Hoy queremos empezar Diciendo que esta tarde A las 6 de la tarde Tenemos asamblea en el local que utilizamos Que es la intersindical En la calle Juan de Mena 18 Después os voy a lanzar El teléfono de contacto de la PA Que el teléfono de contacto es el 622784061 Está activo de lunes a viernes De 9 a 14 horas Y el correo es Pavalencia arroba gmail punto com Hoy os traemos un caso Que ya hemos comentado algunas veces Aquí en la emisora Y es el caso de una lucha De María versus Contra el fondo buitre Como hemos informado anteriormente Se ha presentado un escrito De acusación contra una persona Responsable de haya real estate En el cas de María El delito que acusamos es Bueno, son varios delitos Es un delito de realización Arbitraria del propio derecho De un delito de roba De robo en fuerza de las cosas De un delito de violación del domicilio Y un delito de coacciones En total Pedimos Una pena Se le pongo una pena A estas personas De cuatro años de prisión Y treinta meses de multa Asimismo el fiscal Ha pedido El archivo Porque a su parecer No queda acreditada La comisión de infracción delictiva Y pide El sobreseguimiento Visto esto Ahora mismo La pelota Está en el tejado Del juzgado Ha de decidir Si vamos A juicio O si por el contrario Se archiva El caso Tal como pide El ministerio fiscal Así que Vamos a esperar Desde la PA Valencia Iremos informando Y Estamos seguros Que la jueza Verá Como nosotros Motivos Para acabar Investigar A todas A todas Las empresas Implicadas En este En este proceso Os agradecemos A todos El soporte Que hemos tenido Y esperamos Tener Más adelante Para luchar Contra Este caso Que es un caso Sangrante El de esta persona Esperamos Ya os digo Dentro de poco Poder Dar Buenas noticias Sobre el tema Y que La jueza Que lleva el caso Sea consciente De lo que se le ha hecho Por este fondo buitre A esta persona Yo espero Que Sea Justicia En este caso Os recomiendo A todos Los que tengáis Problemas Con hipotecas Con alquileres Problemas De desahucio Y tal Que acudéis A las asambleas En la calle Juan de Mena 18 Hoy martes A las 6 de la tarde Y Si no podéis Desplazaros Y queréis Consultar Algo Os vuelvo A recalcar El teléfono De la PA Que es el 622 7 8 40 61 Este teléfono Está activo De lunes a viernes De 9 a 14 horas Y el correo Es Pavalencia Arroba Gemail Punto com Tenemos también Que deciros Que hacemos asambleas Cada 14 días O sea Cada 15 días Dos asambleas Al mes Asambleas informativas Donde podéis venir Explicar vuestro caso Y trataremos De ayudarlo Dentro De nuestras posibilidades Tened en cuenta una cosa Ahí todos somos Tenemos Todos los que estamos Tenemos problemas Entonces tratamos De ayudarnos Unos a otros Con la experiencia De algunos Que ya han solucionado Su problema Y la experiencia De otros Que están solucionando Su problema Pues también Podemos ayudaros A solucionar El vuestro Sobre todo Sí que os recomiendo Que vengáis Con todos los papeles Que tengáis Con toda la argumentación Que os hayan pedido Y así poderlas Ver entre todos Y estudiarlas Y ya os digo Buscar la solución Mejor para todo el mundo Muy bien Pues es lo que vamos A poder contar El día de hoy La semana que viene Aprovecharemos Ampliaremos un poco También sobre este tema Y charlaremos también Con el compañero José Luis Que hoy no podía entrar No podía estar con nosotros Ampliaremos también Y que nos cuente también Y nos diga Cómo fue la reunión Que tuvieron En el ministerio ¿Te ha podido contar algo? ¿Te ha chivado algo Paco? Bueno Parece ser Que por una parte De la señora ministra Hay alguna buena predisposición Esperamos Esperamos En pocos días Tener algunas cosas Más claras Por eso José Luis El próximo martes Ya os contará más Porque él estuvo Presencial En esa reunión Por eso La semana que viene Aprovecharemos Y ampliamos un poco Un poco más Esto Recordar Como decías antes Que quien tenga problemas Con la vivienda Ya sea de hipoteca De alquiler O de cualquier tipo Que se ponga en contacto Con los movimientos En defensa de la vivienda En este caso Con la plataforma Afectada por la hipoteca De Valencia Y que cuanto antes Lo haga Mejor Porque hay más posibilidades ¿No? De acuerdo Pues así es Contra lo hago mejor Pues Paco Muchas gracias Por venir aquí A Giuro Directe A Radio Clara Y la semana que viene Os volvemos a secuestrar Por aquí Y nos ampliáis Estas informaciones Gracias Manolo a ti Y gracias a Radio Clara Por darnos voz Para eso estamos Un abrazo Salud Giuro Directe Radio Clara Fins así El Spai Kurt Esta semana De la plataforma De afectadas Por la hipoteca De Valencia Continuem A Giuro Directe Continuem A Radio Clara Hoy se ha vuelto A suicidar Una persona Justo el día En el que Iba a ser desahuciada